Para Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré una army boom de BTS y los profesionales del Kpop dicen que los idols deberían dejar de vivir en dormitorios por este motivo. En una entrevista reciente con The Korea Times, un investigador de Kpop y un crítico de música coreano opinaron que creen que vivir en dormitorios es una mala idea para los aprendices y los idols. Desde que la mayoría de los fanáticos del Kpop pueden recordar, los idols han estado viviendo juntos en apartamentos compartidos desde sus días de aprendices en adelante. Mantener a todos los miembros en un grupo en un mismo dormitorio hace que sea fácil para las agencias cuidarlos y lograr que cumplan con los horarios a tiempo. Y muchos grupos recuerdan con cariño sus días de dormitorio mucho después de que se mudaron. Sin embargo, ese no es un simple caso. Dicen que la ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso y la mayoría de los profesionales de la psicología están de acuerdo en que cualquier relación saludable necesita un espacio personal y un tiempo separados. Sin embargo, para los idols que viven en dormitorios, eso puede ser imposible. Viven juntos y a menudo duermen en las mismas habitaciones. Comen juntos y trabajan juntos. Además de esto, los idols a menudo no pueden socializar fuera de sus grupos, ya sea por falta de tiempo libre o la regla de las citas de la empresa. Como tal, algunos profesionales piensan que es hora de que las empresas abandonen el sistema de dormitorios, o al menos lo hagan no obligatorio. El profesor de comunicaciones e investigador de medios sociales, Lee Jong-in, y el crítico musical de la revista, ISM, Yoon Min-jae, intervinieron con sus pensamientos. Según Lee Jong-in, quien escribió el libro sobre el sistema de entrenamiento de K-pop Idol Trainers, Sweet and Tears, el sistema de dormitorios no es esencial para las estrellas de K-pop. De hecho, cree que los dormitorios pueden generar altos niveles de estrés y provocar conflictos como el acoso escolar, un problema que recientemente se ha vuelto muy evidente en la industria del K-pop. Sin embargo, las empresas realmente sienten la necesidad de mantener a las estrellas viviendo juntas. Lee dice que sus idols necesitan un lugar donde su privacidad pueda protegerse adecuadamente. Continúa explicando que necesitan tener más libertad para ir a la escuela, ver a sus familiares y desarrollar relaciones con personas fuera de sus grupos. Los funcionarios de la compañía no deberían poner a los cantantes bajo vigilancia las 24 horas. Creo que también deberían tener suficiente tiempo y espacio para ir a la escuela y entablar una buena relación con otras personas que no sean sus compañeros del grupo. Sí, siento que se han de enfadar un poco de ver las mismas caras diario. Hablando sobre el conocimiento que obtuvo el escritor del libro, Lee Jong-in declaró que los aprendices tienen que reprimirse a sí mismos en gran medida si quieren sobrevivir y alcanzar la etapa de debut. El nativo coreano explicó cómo la sociedad coreana tiende a anteponer el colectivismo al individualismo y que muchos coreanos creen que quieren tener aspiraciones y deben sacrificar todo para lograr el éxito. En la mayoría de los casos, incluso después del debut, se le pide a los aprendices que resuelvan sus problemas personales por sí mismos, sin buscar ayuda o simplemente toleren tiempos difíciles. En la última instancia, Lee Jong-in cree que la regla de la empresa como la prohibición de citas y la confiscación de teléfonos móviles infringe los derechos de los jóvenes aprendices y que más oportunidades para entablar relaciones son cruciales para su bienestar. Los cantantes no deben verse privados de las oportunidades de aprender a tomar sus propias decisiones y necesitan más oportunidad para socializar con los demás. El crítico musical Yoon Min-jae compartió sentimientos similares en una entrevista con The Korea Times. Citando el ejemplo de la popularidad de la banda británica de chicos One Direction, Yoon explicó que los miembros tenían un sólido trabajo en equipo a pesar de no estar obligados a vivir juntos en un dormitorio. Por supuesto, Yoon Min-jae reconoce que algunos grupos han disfrutado de su mayor éxito porque vivían juntos en dormitorios. Muchos artistas han optado por vivir juntos en un dormitorio por más tiempo del requerido, como Red Velvet, quienes recientemente comenzaron a mudarse a sus propios apartamentos en su séptimo año activo como grupo. Otros como A-Ping, Chon y Bomi eligieron vivir juntas incluso después de salir de su dormitorio. Pero ese no es el caso de Yoon Min-jae, de Finn K-El. Como un ejemplo, a pesar de ser uno de los grupos de chicas más populares a fines de la década de 1990 y a principios de los 2000, varios miembros confesaron más tarde que vivir juntas era difícil. A pesar de mantener una estrecha amistad con sus compañeros, Kid The Shiny bromeó una vez que su primera residencia con sus miembros era un desastre y un infierno. La estrella continuó diciendo que se hicieron mejores amigos después de mudarse de dormitorio, cuatro años después de su carrera. Cuando se trata del K-pop, la cultura del dormitorio contribuye al éxito de ciertos grupos, pero también tensa las relaciones de algunos miembros, dijo Yoon Min-jae. Para terminar, el crítico musical compartió su creencia de que la reciente afluencia de historias, de escándalos, de intimidación, muestran que las agencias de K-pop se están enfocando en todo lo incorrecto. Los grupos son más fáciles de comercializar para las agencias de los solistas. Explicó por qué los idols pueden trabajar juntos como un equipo que tiene todo lo que los fanáticos quieren. Sin embargo, Yoon Min-jae dice que las agencias querían enfocarse más en la construcción del carácter para crear relaciones duraderas que apoyen al éxito. Lanzar un grupo es eficiente para las empresas, pero conlleva costos. Los recientes escándalos de acoso escolar muestran que las empresas de gestión de talentos deberían centrarse más en desarrollar los personajes de cada uno de los cantantes para que puedan ser más considerados y colaborativos. Bueno, sin duda, sí, por lo menos estaría bien que vivieran en un mismo dormitorio, pero en cuartos separados. ¿O tú qué opinas? ¿Siempre por más bien que te lleves con alguien? Seguramente muchos están en la universidad, están viviendo juntos con otros compañeros o algo así. Pero siempre hay conflictos o siempre va a haber conflictos. Por más tranquilo que seas, siempre habrá una persona que es un poco más conflictiva que tú y tarde o temprano va a haber algún tipo de problema, sobre todo por quién hace el aseo, quién lava los trastes y ese tipo de conflictos que sí llevan muchos problemas. Y entre más personas vivan en ese mismo dormitorio, más problemas hay. A lo mejor si tú vives con una amiga o un amigo nada más, puede que se lleven más o menos bien, pero entre más, más, más personas hay, siempre va a haber conflictos. ¿O tú qué opinas sobre esto? No creo que sea muy bueno. Y Aram nunca consiguió licencia de conducir por este motivo. Aram es realmente inteligente, sin embargo parece que le tiene miedo al fracaso. En 2019 un fan compartió algunas malas noticias en Weavers. El miembro del ARMY publicó que había fallado en su examen de manejo y se sentía como un perrrr, ya saben, como alguien no ganador. Y vino al rescate del fan y respondió personalmente a su mensaje. Por eso nunca hago la prueba. Escribió Aram antes de agregar, LOL, no te preocupes, al menos este planeta tiene a Namjoon. Parece que Aram no tiene que intentar la prueba en caso de que no la pase. En 2016 se expresó un sentimiento similar en un video de BTS en V-Live. Namjoon reveló que su padre y Suga sintieron que no deberían empezar a conducir presumiblemente porque es conocido por ser bastante torpe y también lo apodan el dios de la destrucción. Una vez más confesó su miedo. Escuché que la prueba se está volviendo más difícil, así que tengo miedo. Entonces el líder del grupo tiene algunas preocupaciones reales sobre la prueba. ¿Debería Aram sucumbir a la presión de los compañeros y también conseguir su licencia? En un episodio reciente de Room BTS, la banda de chicos estaba haciendo una lluvia de ideas para un programa futuro. Suga tuvo que destacar una de las ideas porque el líder de la banda no podía conducir. Aram escuchó mal a Suga y pensó que había dicho que el líder del grupo no tenía cerebro. Suga lo corrigió rápidamente y el resto del equipo rápidamente le aseguró a Aram que necesitaban su perpicacia. Aram hizo falta de permiso. Fueron puestos en el centro de atención y rápidamente tomó una decisión. Sintió que después de todo podría necesitar obtener su permiso. Suga luego sugirió una impugnación de licencia de conducir de Aram para motivar al joven de 25 años a conseguir su permiso. Mientras tanto, Juni todavía puede llevar su bicicleta al trabajo. Él y Jimmy llegaron a los titulares el año pasado cuando compartieron algunas selfies mientras tomaban un poco de aire fresco al camino al trabajo. Según Pinsvilla, los fans están firmemente detrás de Aram independientemente de lo que decida hacer, mientras que Aram continúa haciendo buenas canciones con reflexiones, no importa si está conduciendo un auto o lanzando una nave espacial. Bueno, sin duda como que a los genios luego se les dificultan las cosas un poco más manuales. Puede que sea porque se dedican más al estudio, a leer libros, y no a las cosas como más manuales físicas, motoras se podría decir. Como también a algunos genios se les dificultan a veces andar en bicicleta. Bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? A lo mejor me lo estoy inventando, pero pues, tú sabes. Y Jimmy y Vernon de Seventeen tienen una gran amistad. Mientras que Jimmy tiene amistades que son bien conocidas entre los fanáticos, siempre unos pocos se deslizan por debajo del radar. Uno de ellos es la amistad que tiene con Vernon de Seventeen. Durante una ceremonia de premiación, alguien llamó la atención de Jimmy, haciendo darse la vuelta y saludar con entusiasmo. Esa persona resultó ser Vernon. Después, Vernon también se inclonó para saludar la cálida sonrisa de Jimmy para su amigo, e hizo que los fanáticos amaran su interacción. Esto no fue lo único. En un momento que los fanáticos aún no pueden creer, Jimmy se dirigió directamente a Vernon para compartir un dulce abrazo. Incluso cuando BTS se dirigía al escenario para aceptar el premio, Jimmy no podía pasar junto a Vernon sin envolvernos de sus brazos alrededor de él mientras avanzaba. De la misma manera, Jimmy no había sonreído antes. La sonrisa de Vernon era igual de cariñosa. Aunque estos pocos momentos hacen que los fanáticos se pregunten qué tan cerca están Vernon y Jimmy, el misterio seguirá sin resolverse un poco más hasta que ninguno de los dos comparta la historia de su encuentro. Karatzi y Armi aún no pueden apreciar sus dulces interacciones. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like, que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita. Comenta qué otras noticias o de qué otros grupos quieres que hable en este canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añó! ¡Gracias!